Por supuesto, y me dan mucha envidia. Se organizó, ALMA, el sindicato de guionistas, organizó una masterclass, organizó dos masterclass fantásticas este curso pasado. Y organizaron una con los guionistas de Mad Men, con dos, una pareja, pareja de más en la vida, que es todo igual, pero guionistas de Mad Men en el origen. Y entonces fue muy gracioso, porque en el coloquio hablábamos con ellos y tal, y no sé qué contamos, y contamos algo de Prime Time. Y dijeron sin átomo de cinismo. Ah, pero que aquí sigue habiendo Prime Time. Y le dijimos, pues sí, no solo hay Prime Time, sino que nos lo comemos con patatas todo el rato. Entonces él decía que ellos ya no estaban sujetos a eso. A mí me dan envidia eso, a mí me dan envidia la libertad, los temas, el modo de tratar, esas series que nos gustan de HBO, esas series más atrevidas, más bestias, hoy no son posibles en el Prime Time español.